Los casos de hipertensión en la región sur de la República Dominicana se han convertido en una amenaza para la salud de miles de pacientes que viven con la enfermedad, pero no lo saben. La advertencia la hizo el presidente de la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, Fundacam, Dr. Tirso Roa Castillo, al término de una jornada de salud de tres días realizada en el municipio de Las Matas de Farhan. En la jornada médica fueron atendidos 6.978 pacientes, de los cuales casi el 50% tuvo presión alta. De esa cantidad la mayoría desconocía que sufría ese mal. Roa Castillo atribuyó la situación al alto consumo de sal cruda, la vida sedentaria, la falta de ejercicio físico, el poco consumo de frutas, vegetales y de omega-3.